se ha terminado de conectar la compañera Karen ya está, bien, creo que seguimos los que iniciamos, bien, continuamos entonces, jóvenes, continuamos nos vamos nuevamente nos quedamos a ver nos quedamos en el tema del operador lógico con fusión ¿verdad? conector lógico con fusión ¿sí? ok, entonces les explicaba el símbolo que representa este operador ¿verdad? de hecho se utiliza para poder especificar algún elemento un valor elevado a la potencia como dicen ¿verdad? cuando hablamos de elevado a la potencia refiere a pues que el valor se multiplique por sí mismo X cantidad de veces ok, se utiliza para eso en la matemática a veces entonces entonces este es el valor ¿verdad? como una B invertida ¿recuerden? para la conclusión está su tabla de verdad que especifica o nos muestra cómo es el funcionamiento de él ¿verdad? entonces su concepto dice que va a ser verdadero la conclusión entre P y Q va a ser verdadero cuando ambos valores sean verdaderos ¿verdad? P y Q son verdaderos ambos sí ¿verdad? entonces miren valor verdadero en el siguiente el siguiente el segundo el segundo apartado P es verdadero sí de acuerdo pero Q es falso entonces su valor debe de ser falso ¿por qué? porque dice que es verdadero solo cuando ambos son verdadero tercer caso P es falso desde cuando alguno de los dos aparece ya con un valor falso ya sabemos que el resultado va a ser falso ¿verdad? en la conclusión mismo caso en el último miren P es falso no necesito irme al siguiente ¿verdad? porque la regla me dice que deben de ser ambos verdaderos entonces por ende ya se sabe que es falso entendemos este de aquí jóvenes sí yo sí ok muy bien compañero Erling primero Martín Iris y Karen ¿entendemos esto? sí profe sí entiendo sí muy bien Karen Iris ¿lo está entendiendo compañera Iris? sí profe ok muy bien hagamos jóvenes que este tiempo valga la pena ¿verdad? que este tiempo invertido valga la pena muy bien entonces este este de acá es nada más el ejemplo ¿verdad? que nos marca para poder de ahí en adelante pues ya incursionar haciendo uso de este de este conector lógico ahora bien tengo dos ejemplos de este conector lógico el primero fíjense este de aquí ya sabemos que es el valor o la forma estándar que siempre nos va a mostrar ¿verdad? ya se puede y Q verdadero verdadero falso falso Q es verdadero falso verdadero falso ya eso ya lo sabemos lo que el valor del siguiente la columna tercera es donde nos pide que resolvamos ¿verdad? aquí fíjense bien que nos está pidiendo resolver está pidiendo resolver la negación de P en conjunción con Q ah se me escapó mencionar algo ¿verdad? puntualizar algo a este a este elemento que es el ya sabemos que es conjunción se le tiene un nombre y ese nombre se le dice I ¿verdad? es el es el operador I este entonces para que lo leamos más fluido a esto le vamos a decir P I Q ¿me explico? ¿verdad? entonces acá en este ejemplo que nos está marcando abajo nos está pidiendo la negación de P y Q ¿verdad? entonces quiere que evaluemos la negación de P y Q y que determinemos los valores que nos arranca uno de ellos ok ¿qué es lo primero que debo de hacer aquí jóvenes? recordando el ejemplo de la negación atrás me está pidiendo negación de P y Q ¿qué es lo primero que tengo que resolver para avanzar para solventar esto que me está solicitando? vamos a ver alguien que se acuerde ahí tiene que crear otra columna y negar va a negar P correcto tengo que primero hacer la negación de P porque es un valor que no está aquí lo podría ser mental pero si lo hago mental es muy abstracto nos podemos confundir como cuando usted le dice gáname esta suma y es una suma del supermercado digamos y es de ya más de 12 ese producto ya mental o sea sí podemos pero ahí hay un margen de error entonces entonces tomémosle la palabra compañero y que es así ¿verdad? miren muevo esto y creo una columna la columna que voy a crear acá sería la negación de P en su cuaderno pues obviamente ustedes no se borrar sí y todo lo demás ahí está miren entonces ahora voy a darle el formato a este que requiere y vamos a crear las celdas también de abajo ok muy bien entonces trabajémoslo negación de P aquí sería vamos a negar esto entonces aquí sería ¿verdadero? falso el otro sería falso ¿verdadero? falso también correcto el tercero ¿verdadero? ¿verdadero? ¿y el cuarto es falso ¿verdadero? verdadero correcto miren rápido miren rapidito ya negamos ya tenemos la columna que necesitamos tener ¿verdad? ya la negación de P ya está entonces ya está para esto ya está ok ahora bien fijémonos bien entonces me está pidiendo que evalúe que evalúe en base a la conjunción la negación de P y Q entonces voy a evaluar este lo puedo marcar miren lo puedo marcar en color verde voy a tengo que evaluar esta no P con Q con este de acá esos dos ¿de acuerdo? entonces ¿qué dice la teoría? dice que es verdadero cuando ambas son verdaderas ahora evaluémoslo no P falso y Q verdadero ¿qué resultado nos da? falso falso ajá no P falso y Q falso ¿resultado? falso es falso correcto ahora bien veamos el tercero no P verdadero ¿sí? perdón no P verdadero y Q verdadero verdadero es verdadero cuando ambas son verdaderas aquí si cumple con eso cumple con la regla entonces ahí va verdadero vamos al siguiente y último no P verdadero y Q falso el primero nos dio nos emocionó pero el segundo no entonces no es verdadero ambos es su resultado falso y ahí está el resultado de lo que nos pedía es este este es el resultado ¿de acuerdo? el resultado vamos a marcar en color naranja ¿de acuerdo? entonces solo en un caso se dio el valor el valor verdadero la conjunción aplicó en su como debe de ser funcionó solo en este caso ¿verdad? entonces ese es nuestro resultado en base a la negación de P y Q entendimos los demás jóvenes importante que sí yo sé que lo tiene claro compañero William pero me interesa escuchar los demás me interesa sí profe sí entendimos Karen Iris ¿entiende Iris? sí si hay algún punto donde profe aquí mire nos detenemos y lo especificamos ahí que es lo que yo me puedo equivocar jóvenes no crean que uno es robot yo me puedo equivocar compañero William que estaba ahí también participando se puede equivocar ¿verdad? entonces ustedes están ahí para ir verificando y lo entendiendo y aquí y aquí esto como es ¿verdad? entonces el compañero Erling entendimos este este pequeño ejercicio nos especificaba ahí poder hacer la confusión entre no P y Q bien entonces vamos avanzamos al siguiente pues avanzamos al siguiente ejercicio fijémonos en algo el siguiente ejercicio quiere que desarrollemos este tiene que hagamos la conjunción de no P y no Q entonces desde ahí cuando ya miramos que son dos negaciones desde ahí ya tenemos que entender que necesitamos agregar columnas ¿verdad? si en el anterior agregamos uno ¿por qué? porque solo tuvimos que buscar no no P ahora mucho más ahora tenemos que buscar además de no P tenemos que buscar no Q ¿de acuerdo? solo también quiero verificar aquí siempre trato de trato de siempre de guardar de grabar las clases jóvenes que queden como respaldo tanto ustedes como el compañero que por X emotivo no pudo conectarse puedan verificarlo salir si está grabando entonces continuamos continuamos nos volvemos aquí entonces ya dijimos ya sabemos que necesitamos agregar dos columnas ¿cuáles? vamos a agregar la columna de no p y agregar la columna de no Q ¿verdad? vamos a aquí vamos a darle el formato que necesita vamos a ahí está vamos aquí remarcando muy bien entonces vamos a agregar P bien esto es rápido ¿verdad? es verdadero entonces la negación es falsa verdadero falso falso es verdadero y falso es verdadero ya vemos van negué esto es lo contrario ahora vamos a negar Q primero es verdadero segundo sería la negación sería falso si es falso aquí pasa verdadero si es verdadero pasa falso si es falso pasa verdadero ya está ¿verdad? ya trabajé con lo que tenía que trabajar y de hecho lo voy a marcar la verdad lo voy a marcar para poder puntualizar si tengo que hacer la conjunción de entre estos dos porque es lo que me pide de no P con Q con no Q perdón bien entonces veamos el primero entonces sería negación de P es falso y negación de Q es falso entonces su resultado sería falso falso correcto sería falso el siguiente caso negación de P es falso y negación de Q verdadero también sería falso falso porque no cumple el tercero negación de P es verdadero vamos a ver negación de Q es falso entonces por ende no cumple con la regla y es falso el tercero ese es el que va a dar verdadero porque negación de P es verdadero y negación de Q es verdadero verdad y ahí está ves perdón ahí está el único que arroja valor falso en base a la regla entonces ahí está la resolución o el resultado de ello está ya está realizado y este sería de acuerdo entonces la confusión pues ya lo entendemos verdad superadores este es por nombre y y la regla dice que va a ser verdadero cuando ambos proponiones en disputa o en comparación sean verdadero caso contrario siempre va a ser falso en el ejercicio de arriba el único valor fue el tercero en el ejercicio verdadero y este fue el último valor eso va a variar siempre ok entonces pasamos al siguiente el siguiente eh conector lógico sería la que es la disyunción fue el el que mandé la semana pasada si no me equivoco la disyunción fijémonos disyunción eh viene de lo que es la palabra disyuntiva y disyuntiva eh es como lo inverso a la conjunción la conjunción es lo que hace es conjuntar es trabaja en conjunto por eso el valor verdadero en la conjunción es cuando los dos coinciden en verdadero la disyunción la disyunción es como lo contrario es también en la parte que se separan verdad y fijémonos la forma resumida del concepto que yo agrego dice que es falsa cuando cuando ambas proposiciones son falsas en los demás casos siempre va a ser verdadero usted me va a decir o lo podemos deducir ah este viene siendo lo contrario al anterior se escucha como que fuese lo contrario al anterior verdad pero no es así tal cual verdad porque si nos fijamos en su tabla este es verdadero solo cuando ambas son verdaderas solo hay un verdadero en ella y este es falso cuando ambas son falsas solo hay un falso en los demás verdadero de cierto modo si viene siendo lo contrario verdad al invierno en sus valores también otros conceptos de la disyunción lo manejan de la siguiente forma yo lo puse en la maneja más fácil en que en que va a ser falso siempre que ambos sean falsos y si usted no lo aprende así excelente también la teoría del material que les envié lo especifica de una manera más se va por el lado de los valores verdaderos que dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos o cuando al menos uno de los dos es verdadero va a dar un valor verdadero y es cierto también porque cuando ambos son verdaderos verdaderos cuando algunos miren P y Q en la segunda línea P es verdadero Q es falso es verdadero porque al menos uno de los dos lo toma en la tercera P es falso y Q verdadero también es verdadero porque al menos uno de los dos lo es verdad pero vámonos por el camino fácil ahí más corto aprendernos que en la disyunción falso cuando ambos sean falso su operador o su signo es como es como el mismo de la disyunción solo que la disyunción es hacia es la B patas arriba verdad y aquí es la B normal verdad pero no es una B claro sino que se lee como O entonces si lo quisiésemos leer como debería sería P O Q de acuerdo en el anterior era en la conjunción P I Q y si nosotros vamos un poquito o nos ponemos a decir I el I jóvenes para qué lo utilizamos nosotros siempre el I lo utilizamos para agregar algo más para incluir nosotros dijimos vamos a vamos a hacer una tarea en grupo lo voy a la va a realizar voy a o mi grupo es Erling William y Martín que estoy haciendo ahí agregando al compañero Martín a los dos que ya estaban es el que agrega verdad y la disyunción eh su operador es este y su nombre verdad es O el O es como que hace como el la como una pequeña eh como una pequeña condición verdad yo diga voy a trabajar con Erling William o Martín verdad entonces Martín está quedando entre entre que sí o entre que no verdad porque el O es como una condición bien eso eso lo vamos a ir entendiendo más adelante a la hora de hacer ya ir trabajando más en detalle esto solo quería poder diferenciar también de cierto modo la funcionalidad de ellos en esa manera verdad del I y del O ok volviendo a lo que está ejemplificado acá pues ya lo miramos evidentemente va a ser falso cuando ambas sean y ahí está de acuerdo bien si nos vamos a poder ya trabajar un primer ejemplo aquí está el primer ejemplo sería P o negación de Q desde aquí ya sabemos que ya sabemos que es lo que tenemos que hacer verdad ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces es primero buscar la negación de Q si entonces vamos a buscarla su primer valor negación de Q es verdadero entonces sería falso es falso sería verdadero negación verdadero sería falso y falso sería verdadero ya lo negamos ya tenemos la negación de Q voy a marcarlo en color verde que estamos usando ahora bien me pide que haga la disyunción entre P o negación de Q entonces voy a utilizar P también los marcos entre este y este apliquémoslo entonces y ayúdenme ustedes si les parece P su primer valor es verdadero negación de Q falso entonces ¿qué valor tengo acá? ¿qué valor sería? verdadero sería verdadero porque al menos uno de los dos es verdadero ¿sí? miren P es verdadero al menos P es verdadero veamos el siguiente P verdadero y negación de Q verdadero también verdadero porque ambos son verdaderos el tercero P es falso y negación de Q es falso sería verdadero ¿o no? no falsa es falso el silencio no me gustó ahí pensé que me iban a ir todas una sola vez hey no hombre entonces porque si en efecto cuando ambas son falsas ahí en la discusión falso fijo falso vamos al tercero falso y verdadero entonces sería falso es así compañera iris o Karen así que están están activas todavía así va parece que Karen no siguió a ver vamos a destacar iris es así este último falso el valor falso está iris no se durmió iris no se profe ajá no sabe ok bien entonces vamos a ayudamos a la compañera iris a que entendamos este este resultado vamos a la teoría dice es falso cuando ambas proponen las proposiciones son falsas puse falso evaluemos a ver si es cierto la primera es falsa si entonces vamos bien digamos que pero el que con el que estamos haciendo la disyunción que es la negación de Q aquí miren de último es verdadero entonces no puede ser falso como lo puse yo porque dice que es falso cuando ambas son falsas esta y esta tendría que ser falsa pero una de ellas es verdadera entonces nos obliga a que el valor que posteemos sea verdadero entendemos ahí compañera miren yo soy de los maestros jóvenes que de repente de repente puede ser que sea bueno o de repente puede que no a tanto pero si me intereso de que lo que se vaya viendo si lo comprendiendo verdad y más que todo en las materias como las misiones de inicio las clases prácticas porque esto es práctico formación que lo entendamos lo comprendamos porque de nada sirve que yo avance 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 y si no me entienden ¿qué hacemos ahí? entonces como que yo le diga hey súbase vamos jóvenes vámonos a un viaje y lo subamos todos al bus y ustedes me nunca me pregunten para dónde vamos y yo nunca les diga para dónde los llevo ajá no saben pues sí de repente de repente los puedo llevar a un lugar bonito de repente un lugar feo de repente los llevo a vacacionar de repente los llevo a trabajar entonces hay que saber estar consciente de qué nos montamos y hacia dónde vamos ¿me explico? muy bien entonces ya hicimos este de acá ¿verdad? no sé no sé si es suficiente con este para que nos dé el tiempo jóvenes de poder desarrollar los dos temas nuevos que están acá y dejar hasta ahí la clase ¿verdad? porque no quiero la garganta pues si la siento un poco y pues lo quiero llevar así no me quiero sobreesforzar ¿verdad? para pues no no echar a perder el como es el proceso de recuperación que gracias a Dios se va dando entonces realizamos este otro acabajo rápido ¿verdad? si participemos ¿verdad? los demás ¿verdad? para que yo me sienta tranquilo y yo diga pues le estamos entendiendo aquí asunto miren el de acá es bastante parecido al de arriba solo que aquí nos pide voy a marcar en naranja este de acá aquí me pide la negación de P o Q ¿de acuerdo? ya pues ya ya creé el espacio para poder desarrollar trabajar lo que es la la negación de P ¿verdad? trabajémosla pues entonces negación de P desde aquí ya nos vamos fijando que el primer valor verdadero es falsa lo mismo el segundo el tercero es falso entonces pasa a ser verdadero igual que el cuarto ya está ya hicimos la negación de P lo marco en verde para que nos enfoquemos visualmente nos guiemos sepamos con cuál estamos trabajando entonces estamos trabajando con negación de P o Q entonces vamos a trabajar con este otro fíjense en algo lo menciono ahorita porque el tema a continuación requiere un poquito de eso que mentalmente yo sé que estoy marcando estos dos va gente puede decir este con este pero el ejercicio nos pide negación de P o Q entonces la lectura de los valores de cada uno de ellos de eso tiene que ser de derecha izquierda por qué cuál es la primera tabla a trabajar esta no P y la segunda tabla a trabajar es Q aunque Q en el orden de las columnas este primero me explico ahí jóvenes me explico ahí para que visualmente nosotros empecemos a comparar de aquí para acá de no Q a P sería como aquí sería como está trabajando como de derecha izquierda haciendo lectura para atrás al revés lo digo porque más adelante eso hay que fijarse en eso muy bien bueno evaluemos no P falso y Q verdadero entonces el resultado va a ser falso o verdadero verdadero ¿por qué? porque cuando o sea si las dos son falsas van a ser falsas si es verdadera y falsa va a ser verdadera ok exacto ahí el compañero pues yo lo puse lo puse a prueba verdad es verdadero porque la regla dice en la disyunción que va a ser falso cuando ambas sean falsas y aquí no ambas no son falsas una de ellas sí otra es verdadera entonces el valor es verdadero fijémonos en el siguiente negación de P falsa y Q falsa entonces allí si es falsa verdad porque ambas son falsas negación de P verdadero y y Q verdadero entonces verdadero negación de P verdadero y Q falsa pero también verdadero bien esta disyunción jóvenes lo podemos entender de varias maneras hay muchas formas de entenderlo la más fácil la que les puse ahí en verdad lo lo conceptualizamos que es falsa cuando ambas son falsas es la más fácil pero también podemos entender lo que si al menos una de las dos o ambas son verdaderas va a ser verdadero que viene siendo lo mismo verdad quedémonos con que es falso cuando ambas son falsas muy bien vamos a avanzar jóvenes pues esto esto es la disyunción pasamos al siguiente que es lo que es el este siguiente más nuevo que es el condicional verdad se le llama este condicional entonces solo voy a aumentar un poquito el verdad este es el condicional el concepto de este es un tantito un tantito más largo verdad pero de igual forma entendible bastante entendible ok veamos leámoslo leamos el pequeño concepto dice la proposición es falsa cuando aquí tal vez hay unos términos que lo vamos a tener que razonar un poco la proposición es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso en los demás casos será verdadero ok veamos algo dice que va a ser falsa cuando en este tipo de conector lógico que se llama condicional va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente es falso ahora bien yo lo marco aquí en amarillo cuál es el antecedente sería sería la primera columna o la columna de la izquierda el consecuente sería Q que es la que le sigue verdad antecedente podemos decirle el anterior sería el que va a estar siempre al lado de primero mejor digamos el que va a estar siempre de primero y el consecuente es el que le sigue al antecedente o el que sigue o el que continúa verdad entonces veamos bien entendemos esto de antecedente y consecuente jóvenes lo marco de un color y de otro ahora bien verifiquemos esa regla en el primero cuál es el antecedente estamos en P es antecedente verdad si es verdadero ahora nos pasamos a Q que es el consecuente qué valor tiene Q verdadero verdadero entonces el resultado va a ser verdadero porque sólo es falso cuando este el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso entonces en este caso ambos son verdaderos entonces el resultado va a ser verdadero aquí voy a poner un naranja color vamos al segundo P que es el antecedente verdadero y Q que es el consecuente falso entonces su resultado va a ser aquí aplica la regla miren falso porque el antecedente que es P en este caso es verdadero y el consecuente es F es falso lo vimos lo notamos lo entendemos si falso ahora bien vamos al tercero antecedente falso y consecuente verdadero verdad es verdadero también verdad porque desde que mencionamos que el antecedente es falso desde ahí ya podemos saber que nos va a haber verdadero porque la regla dice antecedente falso consecuente verdadero bien vamos a ver el último antecedente que es P es falso y consecuente es Q falso entonces su resultado va a ser verdadero para entendernos más fácil es aprendernos este de aquí lo voy a resaltar ahí un poquito color un poco aquí estamos en esta regla cuando este que es el antecedente sea verdadero y el que le sigue el consecuente es falso solo hay va a ser falso lo demás miren son verdaderos no de más caso verdad ahí está de acuerdo bueno bueno pues entonces hagamos lo entendimos si tienen una pregunta hagámoslo están en su derecho están en su derecho de hacer la pregunta que quieran hacer eh maestro eh no le entiendo cómo le podría decir al guión y esa flecha que le sigue a la P digamos que ese signo buena pregunta muy buena pregunta permítame voy a buscar aquí en la en la pequeño materialcito este en el apartado este de condicional porque si a todos le da creo que yo lo conozco como implicación verdad como el signo que implica pero vamos a buscarlo como como aquí lo vamos a ver el signo cual se escribe entre las dos eh si entonces la conectiva más con el signo pues aquí lo lo llaman como condicional verdad eh se le llama signo condicional si este de acá entonces si ustedes se fijan en algo eh el signo mismo tiene lógica de de ser porque lo que lo que esta lógica o este conector lógico su esencia es que el primero condiciona al segundo ¿me explico? el primero condiciona al segundo y por ende la flecha va marcando como diciendo este hace que este otro verdad lo condiciona o lo lo como le puedo decir ya le marca una tendencia en 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 su valor lógico por eso el concepto mismo dice que él es falso cuando el antecedente primero el antecedente condiciona verdad o implica que el siguiente sea falso ahí va a ser falso los demás casos son verdaderos entonces el nombre este sería condicional vamos a ponerlo aquí condicional voy a marcar en rojo y el signo de este también lo voy a en rojo para que entendamos ahí muy bien muy buena la pregunta es muy bueno que lo vaya ok bueno desarrollemos el ejercicio rapidito el ejercicio que tenemos aquí a la par pues ya sabemos que nos está pidiendo p implica o condiciona condicional condicional de negación de q entonces vamos a hacer la negación de q lo tenemos a la par mejor si es verdadero pasa falso si es falso verdadero verdadero falso y falso verdadero solo se cambian los valores ahí cuando está a la par es más fácil bien entonces ya sabemos vamos a trabajar con perdón vamos a trabajar con este y con p verdad con p bien bueno aquí si es de lo que les mencioné hace unos momentos aquí si es de de verificar cuál es el primero el primero que está en el en el ejercicio es p si entonces ahí está diciendo que p va a condicionar a no q entonces el primero es este voy a poner un número acá porque ese es el orden el segundo es este si ahí está entonces vámonos pues verifiquemos antecedente verdadero consecuente falso entonces su resultado va a ser fijémonos en el antecedente que es p verdadero consecuente que es negación de q falso su resultado aquí sería falso falso exacto muchas gracias porque la regla si lo dice cuando antecedente es verdadero y consecuente es falso falso antecedente verdadero miren consecuente verdadero ya no es verdadero antecedente es falso desde cuando el antecedente es falso y ahí no lo detiene nadie ya tendemos que es verdadero verdad y nuevamente antecedente falso consecuente verdadero verdadero porque dígame maestro una pregunta porque dice que en los demás casos será verdadero no entendí porque así está la regla verdad o sea solo va a ser falso cuando el antecedente el primero sea verdadero y el consecuente el que le sigue es falso va a ser falso en los demás va a ser verdadero siempre siempre y cuando o sea va a ser verdadero siempre en los demás casos verdad que no sean iguales a esto obviamente supongamos que aquí este fuese verdadero y este falso obviamente aquí tendría que ser falso ¿me entiende? pero se refiere ¿sabes?